Bendiciones mis hermanos, les habla Roy Muñoz, director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera. El por qué usted debe tener este libro de la unidad, del nivel básico, unidad número 3. Como usted puede ver, el título es Vigencia y Urgencia del Ministerio de Liberación. En esta clase, lo voy a leer acá del libro, porque en el libro está toda la información y es de vital importancia. En esta clase vamos a establecer como objetivo de esta unidad, el que podamos concientizar sobre las dimensiones del reto que se nos plantea. En esta hora, como hemos insistido tanto al ministerio como a la iglesia, es importante dimensionar esto de lo que es la liberación, la importancia de eso. Tenemos un gran reto que enfrentar y el objetivo número uno aquí es concientizar sobre las dimensiones de ese reto. Mis hermanos, concientizarnos sobre todo el cuerpo de Cristo, de que hay una batalla espiritual, de que hay una guerra espiritual tremenda. Ahora, esto nos va a abrir el entendimiento y nos va a obligar o a llevar a capacitarnos más en este tema de liberación. Es por eso que esta unidad es importante, porque usted lo va a concientizar de este reto que hay, de esta guerra que hay. Al mismo tiempo, queremos que considere la importancia y la urgencia, dos cosas diferentes, importancia y urgencia, del ejercicio efectivo del Ministerio de Liberación. Con esos objetivos, vamos a plantear los contenidos de este tema o de esta clase en esta unidad número tres. En donde se explica también que es el tiempo, ahora es el tiempo de los más terribles males sociales, es el tiempo de los más agudos y terribles males sociales de las personas, es el tiempo de la mayor disfuncionalidad humana. La disfuncionalidad humana es un denominador común en la sociedad moderna, tremendo, tremendo. Y cada vez esto se acentúa más y más, hay más separaciones. Y ahora eso de hombre con hombre, mujer con mujer, y van a tratar de ellos de, y ya, de legalizar, de que tengan también, aparte de matrimonio, también de que tengan, puedan crear hijos. Tremenda disfuncionalidad que hay en ese hogar, dice que hogar. Es el tiempo de mayor engaño y proliferación de la mentira. Por eso aquí se explica, en esto se explica todos estos detalles. Es el tiempo de mayor ajo del ocultismo. Eso usted puede verlo hasta con los ojos cerrados. Y es el tiempo de mayor decadencia de la iglesia. Es su prosperidad y cosas así que usted sabe muy bien. Entonces, en este libro se habla sobre todo este punto. Y esto hace parte de lo que es la liberación. Porque esto usted lo va a motivar, le abrir los ojos de la importancia de capacitarse y de que, y usted como cristiano, despertar y entrenarse y ayudar a otros a liberar. Y ya, que lleven el camino correcto. Aparte de estos libros, aparte en cada libro de estos, y también de este, tenemos oraciones que usted debe aplicar. Y hay oraciones de, como le dije al principio, hay oraciones de renuncia, oraciones de expulsar demonios, oraciones de romper brujería. Todo este material se encuentra aquí en estos libros. Por favor, adquiera este libro. Te lo aconsejo. Esto hace parte de toda la biblioteca de guerra espiritual del Ministerio de Cristo y Libera, los cuales son 28 libros. Esta es la unidad número 3. Que Dios me lo bendiga y Dios te le dé el entendimiento acerca de la importancia de que usted obtenga este material. Dios me lo bendiga, mi hermano. Les habló su amigo, su hermano, servidor, Roger Muñoz. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias.